El conflicto en Metro Bilbao sigue abierto y como los diálogos entre sindicatos y dirección no llegan a buen puerto, parece que no hay más remedio que llevar el asunto a los tribunales para que sea un juez quien decida qué parte tiene la razón en este caso. Es la visión del presidente del Metro, Chema Oleaga, que esta mañana ha acudido al Palacio de Justicia para hacer oficial la demanda del punto uno del conflicto. Para presentar una demanda para preguntarle al juez si la dirección de Metro Bilbao ha incumplido o no alguna cosa. Hemos intentado toda clase de solución con los sindicatos, les hemos planteado en todo momento, incluso hasta fórmulas de arreglo, como prolongar las listas de aprobados sin plazo durante un año, hemos inventado de todo y se mantiene una postura final de inflexión. Es el único punto realmente en conflicto. Un conflicto laboral en el que hay dos posturas. La parte sindical no tiene en absoluto ceder, es más, como podéis haber comprobado, han incrementado sus movilizaciones y no nos hemos visto obligados a tener que acudir a un juzgado para que el juez diga realmente quién tiene la razón. El proceso judicial puede ser largo, por ello aún están a tiempo de que las diferencias entre trabajadores y empresa tengan una solución dialogada. Oleaga no cierra las puertas a nuevas reuniones, eso sí, con condiciones. Y sigue la mano tendida para cualquier avance en la negociación, si los sindicatos están dispuestos a dejar que los ciudadanos y ciudadanas dejen de ser rehenes de sus reivindicaciones. Si los sindicatos están dispuestos a levantar los propósitos, a aceptar alguna negociación sin la presión y sin la espada de la moda desde permanente para los jueces, no tenemos ningún inconveniente en suspender la establecimiento de la demanda o en lo que hagan hacer. El tiempo y seguramente un juez serán quienes finalmente digan cómo termina este conflicto que afecta a trabajadores, dirección y en especial a los usuarios que sufren los paros en el servicio del suburbano.